¡Hola! Somos Mundo Ficticio. ¡Hola a todos! Mundo Ficticio es una página de ciencia ficción y de ficción que se encarga de todas las semanas dar noticias sobre estos temas, ya está en el ámbito de cine, televisión, también libros, a veces videojuegos y todas las novedades que salgan. Esta idea surgió en agosto del año pasado debido a un curso que se llamaba Comunicación Digital y el profesor nos dijo que teníamos que crear en grupos una página web sobre un tema que sea muy importante y relevante para que estas personas puedan entrar, entonces se nos ocurrió la idea de hacer nuestra página en Mundo Ficticio que es ciencia ficción y ficción porque en el Perú no hay páginas así. ¡La creamos chicos para ustedes! Mundo Ficticio realiza siempre diferentes sorteos de acuerdo a los estrenos de las temporadas de diferentes series o el estreno de alguna película que sabe que la va a romper. Por ejemplo, sorteamos para The Walking Dead una trojita y un póster y para el estreno de Rock One sorteamos unas entradas al cine. Bueno, esta idea seguimos continuándola porque nos gustó mucho y de verdad que teníamos un montón de vistas en tan pocos meses. En esos tres meses que teníamos del curso, subimos un montón en vistas no solamente en la página sino también en Facebook y en Twitter también teníamos un montón de acogida, entonces por eso nos gustaba seguir. Y hasta ahora seguimos y no se olviden de entrar a mundoficticio.com y en Facebook también estamos como Mundo Ficticio.